¡Hola! Hoy es Día de Cocinar. Los ingredientes para nuestros tacos son 1 cuarto de quesillo 1 taza de tinga o si prefieres puedes utilizar picadillo de res 1 kilo de tortilla de maíz Nota importante, la tortilla debe estar caliente Para que al momento de hacer los taquitos no se nos rompan Y finalmente utilizaremos palillos Estos son opcionales, pero la verdad nos van a facilitar mucho el trabajo Para el acompañamiento utilizaremos 1 queso fresco 1 cuarto de crema Puede ser crema natural o la que venden como media crema De lata o en caja También utilizaremos frijol molido Guacamole Salsa, la de tu preferencia Y lechuga Esta ya está previamente desinfectada Lo que haremos será picarla de la siguiente manera Y lechuga así es como queremos que quede nuestra lechuga ahora sí, llegó el momento de armar nuestros taquitos vamos a iniciar armando uno de quesillo lo vamos a enrollar bien pegadito y aquí es donde vamos a utilizar nuestros palillos vamos a atravesar la tortilla con el palillo de modo que al momento que nosotros vayamos a freír nuestro taquito no se deshaga ahora armaremos un taquito de tinga como te dije puedes usar picadillo u otro relleno de tu preferencia lo importante aquí es que no sea demasiado jugoso en este caso yo puse la tinga en la sartén para que se consumiera un poco su jugo porque si lo dejamos demasiado líquido va a mojar nuestra tortilla y ésta se puede romper el otro problema también es que si los jugos del relleno se caen al momento que estamos friñendo nos va a salpicar muchísimo el aceite y no queremos eso tip importante al momento de que metas el palillo en la tortilla no vayas a dejar que todo quede enterrado trata de dejar la mayor parte del palillo por fuera porque de esta manera cuando lo retiremos va a ser mucho más fácil ahora sí una vez que hayamos terminado de hacer todos nuestros taquitos vamos a poner aceite en nuestra sartén y los vamos a ir agregando poco a poquito y con mucho cuidado para que no te brinque el aceite si te llega a pasar lo que a mí que al momento de agregar el taquito se salió del palillo no te preocupes te recomiendo que utilices unas pinzas como éstas para que sea más fácil girarlo de esa manera lo vamos a poner hacia abajo y que esa parte sea la primera que se cosa así se va a pegar y ya no vamos a correr el riesgo de que se deshaga listo problema resuelto y 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 Gracias por ver el video. 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 Este es un paso súper importante porque no queremos que se vayan a lastimar al momento de comer. Y aquí es donde nos va a ser útil el tip que te di anteriormente. Como puedes ver hasta con una sola mano los puedo quitar. Y así quedaron nuestros taquitos. Aproximadamente de tinga hice como unos 13 tacos y de quesillo fueron aproximadamente unos 22-23 taquitos. De hecho me sobró quesillo pero lo que se me acabó fue la tortilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte y darle like. ¿A poco no se te antoja, verdad que se ven delicioso? Es que ahora aún no terminamos. Y para los que les gusta la crema... ¡Ahora sí! ¡Buen provecho!